No te cortará el pelo Y hasta que me muera yo Sin tu pelo yo no entro Dentro de la habitación Porque estoy acostumbrado Y a la mata de tu pelo Y de darle a cada noche Y los ganchos de mis dedos No, no te lo cortes No, mientras yo viva Que tus pelos forman Parte de mi vida Tu pelo, ay tu pelo En la seda y la almohada Y el embrujo de mis sueños Tu pelo, ay tu pelo Te lo hicieron con las alas De los ángeles del cielo Por eso mi vida no quiero Mientras yo pueda mirarte Que no te cortará el pelo Yo te ruego vida mía Si me muero antes que tú Que tu pelo me lo pongas Sobre el pecho por la cruz Que lo lleve entre mis manos Como el pescado a sus redes Y lo pueda estar peinando Y hasta el día en que tú Y hasta el día en que tú llegues Y te doy palabras De morir contento Si me llevo algo Algo de tu cuerpo Tu pelo Ah, tu pelo El de la seda y la almohada Y el embrujo de mis sueños Tu pelo, ay tu pelo Te lo hicieron con las alas De los ángeles del cielo Por eso mi vida no quiero Mientras yo pueda mirarte Que no Te cortaré el pelo